bienvenidos a juanitos de la fasa ya sé que dije que iba a ver el especial día del niño pero en roblox pero 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 me olvidé me olvidé que no hay internet en mi casa entonces no mandaba me sacaba mandar retinado entonces perdón pero acá estamos en estumbleboobies no se va a llamar parte 4 se va a llamar especial día de las infancias dice de muchas formas no sé cómo le dicen ustedes pero bueno voy a comenzar a partir en 3 2 1 ya 7 horas de 6 horas por ahí creo que ya tengo la ruleta pero todavía no la voy a subir pero cuando tenga todo para el pase ya sí bueno yo mi hermana estaba jugando al estumble pero le digo tenés 90 fichas yo le dije hace dos tiradas y te sobran 20 por ahí no sé yo le dije eso bueno hace las dos tiradas en una le toca legendario y en la otra un épico pero 90 fichas por dios no sé por qué me estaría no me está cargando bueno les cuento la idea era jugar a brocaven pero también la idea era como darle regalos a los niños de brocaven es niños y niñas por eso le quería dar regalos o sea con cosas el regalo de brocaven pero me anda tan mal el internet que por dios no podía hacer nada y eso que eso quería y si se escucha un poquito más míos es porque tengo un micrófono tengo para ponerle un eco tengo para cambiarlo de voz bastante tono de voz y ahí me acaba de sacar de la partida bueno y recién acabo de poner música a lo mejor la saco no sé como que ustedes quieran es de o sea de cantar al comienzo retirada mandaba la cosa viste bueno me anda re tildado viste tengo ganas de botear pero no puedo porque estoy enfrente de ustedes y tengo miedo de que no sea un youtube para niños porque digo malas palabras porque digo malas palabras oh ya ahí me da doscientos yo se los digo a mis juegos que compren un buen internet pero no sé por qué no me hacen caso siempre tengo que jugar a la mañana o en la noche no sé porque el internet nadie lo usa ahí o no sé lo que me pasó ayer ayer yo estaba en fútbol me quedo hasta las nueve porque hoy no había partido hoy sábado en dios en ayer en sábado y fue el viernes de esto digo bueno y metió un gol metido goles uno que fue de hombro porque fue un tiro de esquina y después del otro yo me quedó la pelota sola y le patí y eso no quise a comenzar la partida malísimo como me andaba el internet no lo que soy el peor youtuber de la historia así al ver hoy le puse música agradezcan y espero tener apoyo porque si no yo quiero llegar hasta los 11 suscriptores si no llego no sé qué haré yo estoy con el micrófono agarrándolo en realidad el micrófono es para cantar karaoke pero yo lo uso para grabar no sé por qué hay 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 ya está no llego lo veo yo me estaba cayendo dos partidas más y corto en realidad una partida más y listo en realidad una partida más y listo hay perdón Es que no sé qué me había pasado ¿Qué puedo dibujar? A ver, voy a probar Ah, sí, mirá Se puede hacer esto No sabía esto Bueno, ahora les puedo decir Que va a haber muchas más Va a haber mejores Yo no sabía que ni se podía hacer eso Bueno, suscríbanse Pónganle like a Dios Y si se pueden comentar Suscríbanse, pónganle like Y comenten Y quiero llegar a los 100 suscriptores Gracias Bye